Hola, hola mis corazones preciosos, bienvenidos a una nueva clase del proyecto Marix Creando Ideas. Ya sabes tú, yo soy Marix y si no lo sabías, pues no pasa nada. Un placer tenerte aquí. Les cuento que a partir del día de hoy vamos a trabajar un nuevo set de algo que ustedes me han venido solicitando mucho, mucho, mucho y es patronaje de ropa infantil. Antes de irnos al trazo, quiero aclararte rapidito algunas cositas. Primero, hoy vamos a trabajar el trazo básico que es de la parte superior del tronco hasta la cadera y va a aplicar tanto para niña como para niño. Te repito, va a ser el básico. Luego que ya lo aprendas a manejar, a trazar bien, ese es el que vamos a ir transformando en los diferentes modelos que van a ser de acuerdo a niña o a niño. Otra cosita es que yo no trabajo con tabla de medidas porque ya saben ustedes que no se maneja el mismo tallaje de un país a otro, de un continente a otro. Entonces, bueno, tú puedes utilizar perfectamente la tabla de medidas que se utilice en tu país o sencillamente medir a tu pequeño, a tu niño, a tu niña y pues vaciar las medidas en las planillas que yo les obsequié, que pueden descargar gratis en mi página de Facebook, Manes Creando Ideas. Por último, les quería contar que esta es mi forma de trabajar. Yo sé que existen muchísimos, muchísimos métodos y técnicas de trazo infantil, pero como yo siempre se los digo de manera muy coloquial, cada quien tiene su manera de matar piojos. Bienvenidos a la mía. Así de sencillo. Sin más ni más, vamos a darle. Vamos primero con la toma de medidas y antes debes saber lo siguiente. El patrón que hoy vamos a realizar va a ser unisex, o sea, que va a servir tanto para niñas como para niños, ya que no tienen busto y su forma corporal es más lineal porque no se han desarrollado, no tienen tantas curvas. Se van a diferenciar es luego cuando hagamos las transformaciones, el corte que hagamos en la ropa de los niños, de las niñas, quesifaldas, cortes princesas. Así que la forma de la toma de medidas va a ser la misma para ambos. Comenzaremos con el contorno de cuello, colocando la cinta métrica por todo alrededor del cuello y midiendo lo que tiene exactamente. Luego, vamos a medir ancho de espalda desde el hombro hasta el otro hombro, que es lo mismo que de axila a la otra axila. Largo detalle, desde la base del hombro hasta la cintura. Contorno de pecho, colocas la cinta métrica alrededor de lo que es el pecho y mide exactamente lo que tiene. Igual también el contorno de cintura, colocas la cinta métrica por todo alrededor y lo que tiene exactamente. No vamos a dejar holgura. Contorno de cadera, pues también lo mismo alrededor de la cadera y mide cuánto tiene exactamente. En el caso de las niñas, como se toma igual, es lo mismo contorno de cuello, ancho de espalda, largo detalle, contorno de pecho, contorno de cintura y contorno de cadera. Una vez que las tengas listas, entonces en esta planilla las vas a registrar. Tienes tanto la de niña como la de niño. Aquí está, tú las vas colocando de acuerdo a cómo están aquí y ahí tiene el numerito en cuánto la vas a dividir. Si no tiene nada, pues por ejemplo el talle no se divide en nada. Aquí está en cuánto tienes que dividir, que si la espalda, el pecho o la cintura. Y es muy fácil, pues solamente tienes que guiarte con una calculadora y el número que te diga aquí, pues lo divides aquí y ya lo que te dé, pues lo apuntas y ya está. Trazo del básico infantil. Buscamos un papel y nos cercioramos de que está aquí totalmente cuadradito. Lo siguiente será desde este orillo hasta abajo medir el largo del talle. Un puntico, otro puntico y luego la primera línea. Para marcar aquí la altura de la sisa, tomaremos en cuenta la medida que tiene detalle. La vamos a buscar la mitad más dos centímetros y allí vamos a poner un puntico. Aquí pues la misma medida y trazamos una línea. Ahora en estas tres líneas es que vamos a colocar las medidas para darle la forma como tal ya al cuerpo. Aquí vamos a colocar mitad de ancho de espalda y ponemos un puntico. Esta misma medida la vamos a colocar aquí sobre esta línea, otro puntico y pues también otra línea así. Aquí vamos a bajar tres centímetros siempre, siempre, siempre. De aquí para acá, sexta parte del contorno del cuello y de aquí para abajo, 1,5 siempre, siempre, siempre. Y trazamos una curvita. De aquí para acá, una línea recta y entonces ya tendríamos lista la parte de arriba. Aquí vamos a medir cuarta parte del contorno de pecho y aquí en la línea de la sisa medimos lo que tiene aquí a la mitad. Hacemos un puntico y desde ese puntico hacia adentro vas a marcar siete rayitas. Hacemos un puntico así y luego, mira, este espacio que te da aquí mides cuánto tiene y lo vas a dividir lo que tenga entre tres. El resultado, en este caso me dio 2.3, entonces coloco dos centímetros más tres rayitas y hago un punto. Este punto lo uno con este, luego este con este que me dio aquí y este lo llevo con este y hago la otra curvita. Esto es para que esta curva que está aquí no me quede pues ni muy afuera ni tampoco muy adentro, sino que me quede una curva ideal. ¿Ves qué fácil? Aquí vamos a medir cuarta parte del contorno de cintura y hacemos un puntico, no lo vamos a hacer pinza. Le damos la forma aquí del contorno, lo que tengas aquí de medida, esto, lo que tengas, lo vas a bajar aquí y pues marcas un puntico, lo llevas también hacia allá y esa va a ser la línea de altura de cadera. Y en ella vas a colocar cuarta parte puesta el contorno de cadera y terminamos aquí la forma en otra semicurva. Este ya es el trasero, lo cortamos, listo, ¿ves qué fácil? Buscamos otro papel y entonces vamos a alinear aquí y aquí en este orillo, colocamos un par de alfileres y ahora entonces aquí la línea de ciza, trazamos aquí un puntico, aquí otro, ¿ves? Aquí debajo, aquí también en la cintura, también aquí y con un lápiz de grafito, entonces lo vas a calcar por todo el contorno. Si tú quieres puedes hacer el mismo trazo del trasero, pero bueno, como es el mismo, pues lo que hacemos es calcarlo y ya está. Quitamos aquí los alfileres, retiramos acá, ¿ves? Aquí trazamos entonces la línea de la ciza, la línea de la cintura, la línea de la cadera. Aquí para el escote delantero vas a medir sexta parte del contorno de cuello más 1,5, aquí sexta parte del contorno de cuello y trazamos la semicurva. Cortamos y ya tenemos entonces el delantero listo. Estos serían ya el patrón trasero, delantero, los que nos van a servir, te digo otra vez, como base para hacer todos los modelos que luego entonces quieras hacer, que si cortes princesas, si quieres hacer corte imperio, lo que sea, de aquí es donde vamos a partir. Si tú quieres hacer traslado de hombro, que algunos diseños lo van a requerir, no todos, pero bueno, si lo quieres hacer es muy fácil. Lo que haces es ubicar así, hombro con hombro, le colocas una cinta adhesiva y de aquí para allá, o sea, en la parte del delantero, vas a medir desde esta línea para allá, centímetro y medio, haces una rayita, luego recortas y listo. Ya tendrías entonces el traslado de hombro, que si no lo quieres hacer, no pasa nada, lo dejas tal cual como estaba. Solamente queda ahora que practiques y entonces empezar con el resto de las transformaciones que vamos a hacer. Mis corazones preciosos, hemos llegado al final de la clase del día de hoy. No te vayas sin regalarme tu hermoso comentario, tu like y ayudarme a compartir para que más gente se suscriba y sea parte de este hermoso proyecto. Recuerda también pasarte por la cajita de información. Sin más ni más, te mando un gran beso, un fuerte abrazo, pero sí, de oso, muchas bendiciones y pues que ya, que terminamos y nos vemos la próxima clase. ¡Chao! Y antes de irte, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas de mis nuevas clases. ¡Chao!